Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Y como debe ser nuestro invitado de hoy, a propósito, consono con lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una temporada predeportiva para los dominicanos y postdeportiva. Paso a explicar. La postemporada de la MLB la estamos viviendo, lo que confiamos en el triunfo de los Yankees. ¿Qué? Ay sí, yo soy yanquista. Lo esperamos, tenemos mucho esperando ese triunfo. Por Dios, yanqui. Y entonces también el preview de lo que será la temporada de béisbol invernal Tigres del League 6 que había de efectuarse próximamente en el país. Estamos en béisbol y de eso vamos a hablar y de todo el ámbito deportivo con un matatán. Duro, 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 duro. Aquí está con nosotros Manuel Reyes. ¡Álvaro! El analista, el que sabe de deporte. Dígame, mi hermano, ¿cómo va todo? Bienvenido. En primer lugar, buenas tardes para todos. Un placer estar aquí. Mucha gente que conozco, que admiro. A Manolo desde, ya vamos a decirlo, desde desremate. No le diga leyendas, que no le gusta. No, desde desremate. Ya con decir. Ahí está más o menos, sí. No hablemos de fecha. Desde desremate. Gracias. Soy fanático de Politiqueando. Le mandé el otro día la foto a Alan Dolphy. Una de las entrevistas que más yo he disfrutado es qué cátedra dio ese muchacho de cómo hay que invertir en los proyectos. Cierto. A Gabriela también, que la conozco desde hace mucho. Me debe unos chocolates. Te debo unos chocolates públicamente. Eso sí tiene ella. Y eres el primero de tantos que ya le dieron. Sí, sí, sí. Desde el 2017. Ay, no, pero trae eso. Ah, pues tan vencido. Ah, no, pero ya no te llamé. Ah, no, pues ya él te debió. Eres como Carlos Silver, no te rindes. Cole y Tevis, Gabriela, ya va por otra cosa ya. Penis, que también tengo mucho respeto también. Gracias, igual. Creciste viéndola, eh. No, ey, no te pasa. Ese es mío personal desde hace muchísimo tiempo. Y ese es mi compu poblano, Manolo, de San Cristóbal, de los talentos de San Cristóbal que se están abriendo pasos de una forma limpia y con mucha calidad. Así que me siento en familia y gracias por la invitación. Amén, como debe ser. Hermano, te voy a hacer una pregunta que yo estoy seguro que nadie ha pensado preguntártela, pero que solo yo la voy a preguntar. Ajá, ajá, cuente. Franklin Mirabal dio una declaración en contra de las águilas ciudadanas y yo me pregunto, ¿eso no puede generar una polémica con los directivos de las águilas? Porque él manda a decir, no vayan al play. Oye a los águiluchos, no vayan al play. No vayan a los juegos, que las águilas no van para partes de año. Sí, así me dijo. No van para partes, no pierdan su tiempo, mi amigo. Porque la final va a ser entre el Liceo y el escogido. Se va a resucitar el escogido. Ay, qué barbaridad. Tenga mucho cuidado. Pero vea. El escogido está duro. Lamentablemente el escogido, usted sabe que después de la muerte de Trujillo no ha podido volver a ganar. Eso no es verdad. No, el escogido está bueno. Ocho años es la muerte que no gana. ¿Ocho años? Solamente. Ah, para mí me parece poco todavía. Dime una cosa. ¿No es generar una polémica con los dirigentes de las águilas que van a decir, papi, esto es un negocio, tú puedes mandar a la gente a que no vayan. No, yo creo que todo lo contrario. Franklin, mira, hay mucha gente que coge la cuerda con Franklin. Y yo creo que Franklin ha entendido esta nueva comunicación. Él mismo ya se hace llamar que él no es narrador, que él es un entretener. O sea, él entretiene. Y ese tipo de declaraciones aquí ayudan al entretenimiento. Para mí es una chance de Franklin. Fíjate cómo tú me lo preguntas iniciando la entrevista y está logrando su cometido. ¿Para ti quién va a ganar? ¿Para ti quién va a ganar? Tú sabes que es una pregunta que se le hace mucho a los cronistas y para mí responderla es de una forma irresponsable. Te voy a explicar por qué. O sea, para ti Franklin fue irresponsable. No, no, no. Porque él dijo que en la final lo hace para él. Exacto. O sea, para ti, Franklin. ¿De dónde viene tu odio hacia Franklin? No, imposible. Él no ha dicho eso. Esa distancia que lo produjo. Si tú supieras que Franklin, déjame hacer un paréntesis, Franklin, es de los tipos que más apoya el talento emergente y la nueva generación. Incluso me ha dedicado dos columnas y cada vez que me ve lo único que me profesa es respeto y yo sería incapaz. Entonces, todavía, que no es el caso, yo tuviese algo, yo sería incapaz de faltar el respeto públicamente a una gente que lo hizo primero que yo porque hay que esta nueva generación se pierde. Manolo, por ejemplo, Gabriela, hay muchos nuevos comunicadores y comediantes que quizás están disfrutando del esfuerzo que ustedes hicieron antes y directo o indirectamente ustedes le allanaron ese camino. Independientemente de que tú estés en un momento envidiable y esa persona no, tú tienes que respetar esa trayectoria porque ¿qué pasa? Luego pasan 15 años, 20 años y eres tú el que está en esa posición y ¿qué tú esperas? Exacto. Respeto. Y para eso que tú tienes que hacerlo, sembrarlo. O sea, yo no le falto el respeto a Franklin, un referente para mí, el tipo más premiado, pero digo que es irresponsable tú decir quién va a ganar por lo siguiente. En grandes ligas tú sabes desde el día uno quién va a empezar, quién va a finalizar. Aquí no. Por ejemplo, el escogido tiene allí inseguro. Tú no sabes si él va a terminar con los leones, pero tu análisis tú lo haces en base a ese roster en el papel. Ahora, ¿qué yo te puedo decir? Es decir, en el papel, el equipo más profundo de los leones del escogido, el más profundo. Ahora, que eso se vaya a traducir en victorias sería un irresponsable si te lo digo, porque no tengo elementos objetivos para llegar a esa conclusión. Por ejemplo, yo recuerdo una final, me parece que era Maniac del gerente general de las Águilas, que las Águilas perdieron una final porque se le desbarató el equipo en la final, en el último tramo. ¿Es culpa del Lisei? No, pero contextualmente tú tienes que explicar que el Lisei ganó, pero esos atenuantes quizás formaron parte de esa debacle. Pero, perdón, también eso es relativo. Sí, claro. Te voy a explicar por qué, y me disculpa, que ahora vamos a hablar entre técnicos. Nosotros estamos oyendo. Nosotros estamos oyendo. Nosotros estamos oyendo. Ustedes escuchen, esto es entre técnicos. Si tú quieres, sal, si tú quieres y te sientas a observar, y ahí hay un radito y uno escucha por la mano, es entre técnicos. Exacto. Eso es relativo, te voy a explicar por qué. El caso de los padres de San Diego, ¿qué nómina tienen? Yo creo que ellos están pensando seriamente en decir, váyanse toditos, vamos a buscar novatos, porque tenemos a los más caros. El caso de los Yankees. Los Yankees siempre han preocupado por tener una nómina sólida. Llegó un momento que los Yankees de Nueva York tenían la nómina deportiva más alta del mundo. La más alta. ¿Del béisbol, del mundo o no? ¿Eh? Del béisbol. Estamos hablando de béisbol. Porque del mundo es Real Madrid. No, 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 pero quiero decir de lo que quiero. ¿En qué sentido? En todo. ¿Tú sabes lo único predecible que tiene el béisbol? ¿Quién me dice? ¿El qué? ¿Qué es impredecible? Tú me lo acabas de decir. Claro, es impredecible. Tú me acabas de decir. Párate y vete, por favor. Los padres de San Diego. Párate y vete, por favor. No le digas así que es un invitado. No, no, a ti. No, a ti. Que se vaya. No, a ti, a ti. Es imposible arreglar un juego. Sí, sí. Ese juego está arreglado. Es un disparate. ¿Tú sabes por qué es un disparate? ¿Tú sabes por qué es un disparate? El final y que vaya la gente al estadio. Y perdóname por el término. Vamos a cambiar disparate. Eso es algo poco inteligente. Sí. Te voy a decir por qué. En un deporte donde tú le das fuerte y sales de frente y es out y le das mal y pica bien, ¿cómo tú lo puedes arreglar? Exacto. La pelota es redonda. O sea, tú sugieres que los cronistas deportivos se retiren, ¿no? No, no. Porque no hay forma. No la pueden pegar. Eso es lo que tú me estás diciendo. No hay forma de pegar. No vamos a dejar esto. No, no, no. No, todo lo contrario. Que nada más queden narradores. ¿Tú quieres que te diga algo, Manolo? Te pregunto. Yo entiendo que esta nueva generación la tiene en algún aspecto más fácil, pero en otro más difícil. Te voy a explicar por qué. Porque antes yo escuchaba a Eduard Familia, cronista de deportes, para saber lo que pasó. Sin embargo, ahora yo escucho a Penny Valls o a Manolo Osuna. Sí. No para saber lo que pasó, porque ya yo lo sé. Tú lo sabes. Es para que él le agregue valor a la información que ya yo sé. Exacto. Y eso requiere. Está claro. Eso requiere. Eso es como la esposa cuando sabe algo de ti. Ajá. Ella te pregunta. No es para que tú. Porque ella ya lo sabe. Exacto. Es como la policía tiene todas las pruebas para que tú se lo confirmes. Como cuando tú vas a acabar eso. ¿Eh? Todo lo que te pregunta, ella lo sabe. Ella lo sabe hace tiempo. ¿Cómo hacen los cónsules? Eso se sabe. Entonces, es verdad. Este tiempo es así. Adelante, sigue. Entonces, dicho esto, déjame. Déjame. ¿Qué participación? Déjame volver a los padres de San Diego. ¿Qué es lo que está diciendo, Dios mío? Eso es porque él es el dueño del programa, oíste. Ah, sí. Yo he disparateado. No, no. Yo he disparateado siempre. Yo he disparateado siempre. San Diego perdió a Juan Soto. A Blake Snell. Cuando tú pierdes dos tipos así, tú no ibas a proyectar nunca. Bueno, San Diego era el equipo para mí, la nacional, que estaba en la post-temporada más sólido. Sí. Sin embargo, llegaron y perdieron. Los Yankees de Nueva York. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que ganaron? ¿Cuándo? En el 2009. ¿Qué? En el 2009. La matra que las estrellas. Sí, tienen la cartera más grande. Sí. O sea, el béisbol es un deporte. Juan Soto tengo a Yankees ahora. Sí, claro. La sacó ayer, por cierto. El béisbol es un deporte que tú puedes juntar a Chojay Otani, a Mookie Bex, a Freddy Freeman, y no te garantiza un campeonato. Tú estás diciendo que no vale la pena que sea bueno. No, pero cuando el equipo es bueno. Que son los malos que se ganan. No, lo que quiero decir. ¡Wow, Dios mío! Oye, lo que no me he enterado ahora. No. Eso es lo que él está diciéndomelo. Él está diciendo que tú puedes juntar a los mejores y no ganan. No, él no está diciendo eso. O sea, hay tú malos que ganan. Él quiso decir que... ¡Chotas! ¡Métanse al béisbol, chotas! ¡Quijama a tu a cintura! Exacto. No. Eso quiere... No, no. Sí, sí. Fue eso que tú quisiste. Dilo, admítelo. ¡Quijama a tu a cintura! Ahora porque yo lo entendí. ¡Gabriel a dos! ¡No, no! No, pues yo tengo gripe. ¡Gabriel a dos, increíble! Se conozca los primeros. No, yo tengo gripe. Oye, a Penny, que por qué ella tiene gripe, ¿entendió? ¡Oh! ¡Ella lo entendió ahora! Pero qué carajo. Le estaba interrumpiendo el entendimiento. No, estoy medicada y los medicamentos te ponen así. Está bien. ¿Tú entendí? Entendí. Bueno, ya te entendí. Ya yo entendí, no puedo explicar. No, no explique. Lo que quiero significar es que es el deporte más impredecible. Así es. Y cuando tú escuchas análisis simplistas, yo creo que no se corresponde. Perdón, Dilo, entonces, los cinco analistas más simplistas que tenemos. No, imposible. Los peores, los peores, los más simplistas. No, te voy a decir algo, Manolo. Tú sabes que la crónica del comunicador deportivo, para mí es subestimado en República Dominicana. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Por feo. No, es que barbaridad. Perdón, no te pregunto. ¿Puede ser un ejemplo? Son todos, son todos. ¿Quién? No, no. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No. Mira, mira, mira. Feo. No todos son feos. Cris te arroja. No todos son feos. Dejan, Ricardo, el Rubio Blondi, Choco. Choco de porno. Choco de porno. Choco de porno. No, míos con la madre. Juan Frank. Sí. Mi hermano, el de SPI, mi hermano. El Jerez, Ernesto Jerez. Sí, el, no, 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 el otro. Enriquito. Enriquito, es mi hermano. Parece un meñique. No, no, no. Lo aprecio, lo valoro. Pero, óyeme, Enriquito y Edu, al son de la misma promoción facial. Ahora, digan lo bonito. Digan a Marega, digan a Franklin Mirabal, digan a este muchacho. Oye, oye. Digan lo bonito. Te prometo. Lo bonito, disto, lo bonito. Franklin Mirabal, Marega, mi otro favorito, Alex Rodríguez, que está comentando ahora. Manolo Zuna, pero no estoy en la cronita. Estamos hablando de pelotero. No estamos hablando de pelotero. No, de cronita. Alex Rodríguez también es comentarista. Sí, es verdad, es verdad. David Ortiz también es comentarista. David Ortiz no entra en esa lista, pero ni pujao. Pero hay bonito. Ahí está Álvar Pujao. No, ese pujao, ese pujao. Álvar Pujao. ¿Sabes qué te decía? Que esto es una profesión subestimada para mí. ¿Por qué? Simple. El cronista deportivo, obviamente, como todo en la vida, hay buenos, malos, regulares, eso en todas las facetas. Sí. Pero el cronista deportivo, vamos a decir, promedio, decente, que se preocupa por hacer la cosa bien, tiene que saber de muchas cosas. Tiene que tener nociones generales de economía, de cultura. Tiene que tener buena adicción. Tiene que conocer el juego. Tiene que saberlo transmitir. Porque cuando yo te digo a ti, ¿cuánto vale Juan Soto? Yo te tengo que hacer, aunque no sea de una forma profunda, un estudio de mercado, yo te digo, espérate, depende cuánto le den a Shohei Otani. Shohei Otani le fijó el precio. Eso es mercadeo deportivo. Entre las mujeres, ¿quién está mejor posicionada? Que tú dices, ella tiene talento y conoce el mercado. Mucho. Tú sabes que las mujeres hay que darle... Pero dame dos nombres, por lo menos. No, lo que pasa es que no te lo puedo dar así porque... Pero por Dios. No está buen momento. Tú ha estado con ella. Con la mayoría de ellos. Aquí nada más. ¿En el terreno de juego? No, no, no. Tú ha estado con ella como pareja en la mayoría. ¿Estuviste con Laura Bonelli? Toma, para que dé dos nombres. Toma. No, yo no creo que me ha regalado. ¡Ponle más! Ven que yo te lo voy a decir. Oye, ni el ministerio público por 500 pesos ponía confesión a este. Por eso 500, Jordan revela... ¿Qué Jordan? ¿Qué Jordan? ¿Qué Jordan? Que le acabamos de comprar un avión de 70 millones de dólares. Y tú no estabas sacando a nosotros 500 pesitos. ¿Cuánto fue? ¿70 millones de dólares fue? Bien. Pásame esos 500 pesos. Y no que lo necesiten. Va a votar. 20 dólares. ¡Dámelo, veinte! Eso va. Ya está hablando algo serio. Le brillaron los ojos. Ahí hay 1.200. Pero ¿cuál es su favorita, Mare? No, no. Te voy a explicar primero. Las mujeres en la crónica... Yo te recibo. Tienen un gran mero. ¿Tú sabes por qué? Sí, sí. Porque están en un ambiente de hombres. O un fale amorillo. Y generalmente... Ahí voy. Y generalmente, cuando tú estás en un ambiente de hombre o de mujer que no te favorece, tu esfuerzo tiene que ser el doble. Doble. Yo te menciono sin orden. Susy Jiménez es una muchacha. Número 1. Para mí sí es la mejor. Muy preparada. Por los de Arrancó, por los de Susy. Susy Jiménez. Pero te voy a explicar por qué. Interesados. Continúo. Karen Ozuna. ¿Te gusta? No, no es que me gusta, Karen. Karen es buenísima. Oye, oye. Fíjate cómo yo voy a hablar. De todas las que tú me mencionas, sin demeritar ninguna. Dale. Porque eso también es una mala costumbre del dominicano. Karen Ozuna. Para yo hablar bien de Gabriela, tengo que bajar a Edward. Menciona a la amiga de Penny. Pero voy para allá. ¿Cuál es la amiga mía? Susy. Yo sabía que era eso. ¿Cuál es la amiga? No, espera. Sigue, sigue. Espérate. Sigue en otro bloque. Susy Jiménez. No, él la va a mencionar. Yo voy a hacer un comentario. Vamos a ver. Vamos a ver. Espérate. Dale, porque le vamos a meter al bloque. Susy. Dale. De la más preparada. Sí, la mejor es Susy. Me mencionaste a Karen Ozuna. Karen Ozuna también. Debe ser, Karen. Debe ser una de las mejores voces. Pero no de la crónica. No. De República Dominicana. Ay, sí. Voice over. Me estoy refiriendo. Mencióname otra. Número dos. No, no, no. No hay otra. Claro que hay más. Paloma. Paloma es una comunicadora de las más versátiles que hay en República Dominicana. Simple. Porque es que los ellos están ahí. Resaltar lo del otro. No te quita un pedazo. Mira, Paloma te puede presentar una, puede ser mente de ceremonia en una actividad de Luis Abinader. Sí, totalmente lo hace. Es muy versátil. Puede cubrirte el Fashion Week. Sí. Pero puede cubrirte el Clásico Mundial. Pero te puede presentar el Mar Roberto. En inglés, en español y como tú. Es complejo. Puede tratar con un hombre feo. Es complejo. Claro. Eso no lo sé. Incluso puede cubrir un hombre chiquito porque ella es muy grande. Se pone adelante. No, ella no es muy grande. Ella es muy grande. Laura, por ejemplo. Laura Bonelli. Laura, la DT. No, 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 no. La DT. Laura Bonelli. La sal del Beibon. No, no, no. No, no. Laura Bonelli. Laura, Laura. La mujer más mal talla. No, no, pero venga. Ella habló muy bien de ti. ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué tal niña? El otro día. Mira, acá tú, espérate. Tú tienes un quille con Laura Bonelli. No, no, Laura Bonelli. La sal del Deporto Dominicano. Si Laura Bonelli vino aquí a este programa, ya tú sabes que no lo ha facturado. No. Ah, pues por eso fue que tú lo santiguaste cuando ella salió. Ajá, pero no lo hizo así. No, no. Señor, que no me caiga la sal. Ella tiene, yo no sabía que ella tenía. Sí, pero para poner en contexto. ¿Fue por eso que ella llegaste a lo que cubre? No. Lo grande es que ella se está creyendo del personaje, que ella es la que le dé el sabor al deporte, de que la sal. Así empieza. Señor. Marega, para ponerte en contexto, entrevistamos a nuestra amiga Laura Bonelli el viernes pasado en el show perfecto y cuando se le habló de las nuevas comunicadoras o las cronistas deportivas. Yo no soy cronista deportiva. Que le mencionó Ana a Penny Báez y ella dijo que el mérito de Penny Báez es que simplemente el esposo de Franklin Mirabal. Es que yo no soy cronista deportiva. ¿Cuándo yo he dicho yo soy cronista deportiva? Nunca te he escuchado decirme. Es que yo no lo soy, yo simplemente trabajo con Franklin, que es mi esposo, tiene dos programas de, o sea, uno de radio, uno de televisión y yo hago, o sea, le hago la presentación del programa y también voy a curva deportiva y hablo de estadísticas que yo busco, pero yo no, ni me interesa a mí. El deporte, para mí el deporte no es lo básico, señores, o sea, yo amo el béisbol porque soy dominicano, pero yo nunca he dicho que soy cronista deportiva, ni me interesa. O sea, tú dices que hay que eliminar el ministerio de deportes. No, no, yo digo que a mí no me interesa ser cronista deportivo. ¿Y por qué hay que eliminar el ministerio de deportes? Yo no he hecho todo eso, Manolo. Y Laura vino a... Es que me lo ha dicho dos veces, ¿no? Increíble. Y atención, Jay Payano. Jay Payano. No, 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 eso no. Kevin Cruz. Kevin Cruz, ahora. Que ganó como alcalde, lo quitaron, han dejado la caldía vacía. Sin cabeza, han dejado la caldía y lo nombraron el deporte. Pero estamos sin alcalde. Porque yo no estaba aquí, porque yo trabajo aquí. Ahora, si yo estoy aquí, yo te puedo, que es bien hipócrita, yo te he puesto que ella estuviera con la carita, porque es bien hipócrita, aparte de Marta allá, hipócrita. Y le pueden mandar este corte, porque yo no sé cómo es ella. Mira, Laura. No, eso iba hasta allá, corazón, de la chiquita tienda. Laura. Es otro tema. Por cielo, tenemos un... Tranquilo, eso va. Porque yo no soy mi madre. Eso va, eso va. Y le dije, ¿quién me dijo? Eso va, eso va. No, él sabe. Tú sabías lo que tú venías para acá. Sí, sí, sí. El caso de Laura. ¿Qué le pasó? No, yo le tengo mucho... Me llámala, Manolo. No, no, no. Está mala. Yo le tengo mucho aprecio a Laura y reconozco algo que ella tiene, que es que es una fajadora. Oye, ¿qué es lo que pasa, Manolo? En estos medios, cada quien tiene un norte diferente. Exacto. Laura se ha concentrado en ser una mujer, en tener su sponsor, en tener... Las grandes marcas están con ella, ella se faja. Una fajadora. Y ninguna marca... A César, sí, a César. Aunque a este le duela, pero ella es fajadora. Y ninguna más... Oh, pero manca, Laura ha cubierto Mundiales de Fútbol. Sí. Laura ahora... Tú sabes todo lo que queríamos entrevistar a Manny Ramírez. Yo me sentí bien, yo le escribí privado, se lo puse en Twitter. Y ella lo hizo en Los Ángeles, California. Ahí voy, tú sabes lo que implica, lo que implica tú coger un vuelo hasta Miami, luego acércala y durar seis horas para ir a Los Ángeles, contactar a Manny, llévate equipos, eso implica un esfuerzo económico. Claro. Y no tener a qué hacer. No, 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 eso implica un compromiso. No, porque a eso le pagan por eso. Se resalta. Claro. Bien. Vamos a hablar del valor que tienen ahora mismo los que posiblemente queden como agente libre. Esto es gente técnica. Ok. Ustedes escuchan. Podemos irnos nosotros. Nosotros podemos irnos. Podemos irnos, que tengo mucha hambre. Por favor. Está haciendo hambre. Tú sabes que es lo grande. Por favor, se pueden ir todito. Aquí después, que llega a las 12, me van todito. Tú sabes que es lo grande. Laura estaba aquí cuando el viernes. Sí. Y me menciona. Y cada vez que me preguntan por ella, yo se la doy. Ah, para que tú veas. Para que tú veas. Mira, dime una cosa. Yo ando atrás también de eso. En el caso de T.Oscar, ¿por dónde tú crees que anda el valor de él? Qué mal gusto tienes. Tú sabes que a T.Oscar Hernández. Oigan, es técnico que estamos hablando. T.Oscar Hernández. Nosotros estamos hablando de otra cosa. De los Dodgers, dale. Una de las cosas que más le convenió fue llegar a ese equipo. A los Dodgers, sí. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Por algo simple. Cuando tú piensas en los Dodgers, ¿en quiénes tú piensas? Otani. ¿Y en quién más? En Mookie Bex, en Mouradie Freed. Yo pienso en Otani. En los rankeados. Sí, pero... Ahora mismo el mejor grupo de WhatsApp es ese. Ajá. Deportivo. Ahora te lo pregunto. Pedro Guerrero. ¿Dónde está Otani? No, no se los 80. ¿Dónde está Otani? Que ahí fue donde logró su época de gloria, Fernando Valenzuela. Es verdad, ¿no? Por favor. Ah, por saber su cosita. ¡Lo sé todo! Él sabe su cosita. Él sabe su cosita. Me gusta esa frase. Oh. Después de Laura, vas tú. Qué barbara. Dejen a Laura quieta. Me gustaría estar al lado de Otani. Me gustaría estar al lado de Otani. No, no, no. Para robar. De Trey y Otani. A ver si consigo algo y que él no se le coge. No, no, no. Espérate. Es que ahorita, como tú estabas haciendo un conteo, déjame, espérate, Natacha Peña. Sí. Ay, Natacha. Ay, sí. Bonita. Sí. Preparada. Natacha Peña. Soltera, soltera. Sabe de fútbol. Sabe de béisbol. Seria. Sabe de baloncera. Es que yo no he hecho en consideraciones personales. Esa es la bandera. Esa es moral y la he estado con dos de ella. Ajá. No nos vayamos los personales. Mira cómo se ríe, Mano. Él se ríe. Bueno. Señora, él se está riendo. Bueno. No, pero ahí está. No digan los nombres. Dos de ella, de las que mencionamos. No digan los nombres. Bueno, sí. ¿Verdad? He estado con Natacha. Ajá. Estábamos en un programa juntos. Y ahora trabajamos juntos en el escogido. Sabe que esa no es. Que me están viendo. No te puedo decir. No con ninguna. Tú estás casado, Mareka. Tú eres casado. ¿Es casado? Mano, lo espera. Tú no le buscas un problema. Ah, no. Pues eso es sagrado. El hombre casado, un hombre soldado. Ese termo es de tu esposo. Cámbiame ese tema. Cámbiame ese tema. Ese termo me lo regalaron a Transmisión de Titanes. Equipo campeón de la Liga Nacional de Baloncesto, en la cual somos comentaristas. Muy bien. Y como me lo regalaron. Ey, dice Mareka. Dice Mareka. Estamos cometiendo. Mareka, pero tú no solamente sabes de béisbol, tú también sabes de baloncesto. Claro. Pero quería preguntarte antes de eso. Pero, perdón. Háblame de la serie de los Titanes. Ay, perdón. Hay un lío del carajo. Yo sé que hay un lío, pero yo quiero que tú lo digas tú. No pasa. Es que el baloncesto es una maja de pelea en la calle. No, no, no. Es la serie de los Titanes. Es la serie de los Titanes. Los Titanes. Las Águiles y el Liceo, fuera del país. Ay, la Águiles y el Baloncesto. Cuidado. Hay un lío grande. Déjame explicar algo. Mira, como un tema delicado, yo no voy a dar una opinión. Yo voy a decir, a expresar la situación que hay. Ok. No mi opinión, ni juicio de valor. ¿Quién está robando a ella? No, nada. ¿Quién está truqueando? Hay cuatro partes. No venga a producir escándalos. ¿Quién está robando? No, nada de ella. Cosas sencillas. ¿Y si te nombraron en el core? No, no, no. Adolta. En el core. ¿Qué es Crosso? Cogelo ahí. Cogelo ahí. Hay que averiguar. Tú sabías lo que tú venías para acá. Qué barbaridad. Mira. Que somos los números. Hay cuatro partes. Latin Evans, que es una compañía. Lidón como organismo. Águilas y Liceo. ¿Qué es lo que dijo Vitellio Mejía, presidente de la Lidón? No Manuel Reyes, Vitellio Mejía, Don Vitellio. Él dijo a El Nuevo Diario, y me parece que lo dijo ayer en Curvas Deportivas también, me parece, que habían acuerdos que cada uno tiene que cumplir. Él dijo, Lalidón, Águilas y Liceo han cumplido con su acuerdo. Ajá. Entonces, está en veremos porque, dijo él, no yo, Latin Evans no ha cumplido con lo que le tocaba del contrato. ¿Qué le tocaba? Yo no sé. ¿Dinero? No, yo no sé. Yo sé. Hasta el momento sigue en vilo, ocho, nueve y diez. La serie de titanes, dos partidos en el Yankee Stadium, uno en el City Field. Si se va a dar, hoy serían irresponsables. Y te digo, sí se va a dar. No, no se va a dar. Pero, concha, ya mucha gente compró sus boletos. Sería muy feo que se vean. Marega, ya le tocaría a ellos. No hizo alcohol porque el año pasado rompieron el banco. Guau, increíble. Esa es la noticia. En la serie corta donde más romo se bebe. Hermano, yo fui el sábado. ¡No sé todo! Como a las tres de la tarde. Bueno, llegamos como a la una. Y fui un sábado, como a las tres, ya no había romo. ¿Y tú fuiste a beber que tú fuiste? A ver, el dominicano es que es que va a los sitios, Manolo. ¿Y tú fuiste a beber? ¡Claro, claro! Es una borrachona en el cielo. Yo fui a beber y fueron todos los miles de dominicanos a beber. ¿Tú sabes algo? Que a veces, y eso no es manejo, que yo me cuido mucho. Es porque cuando tú tengo un micrófono frente a una cámara, podemos tener checha, pero lo que tú dices tú no puedes recoger. Mira, yo escuché a mucha gente, por ejemplo, criticando el por qué se movió la serie del Caribe que le tocaba en el 28 a la República Dominicana por qué se movió a Miami. ¿Tú puedes estar de acuerdo o no? Ahora, yo te voy a explicar la razón económica, porque todo tiene una razón. Ahora, ¿tú estás de acuerdo o no? Ya es un juicio de valor. Oye, esto, Manolo. En el 2022, aquí se dio, se escenificó la serie del Caribe. Sí. Lleno total. ¿Cuánto coge el Quiqueya? 12.000 gente. ¿Qué dice Lidón? Contrale. Si esto lo hacemos en un estadio más grande, un partido entre Venezuela y Puerto Rico, en vez de cogerte 12, te puedes coger 28.000, 30.000. Hay más beneficio. Y tenemos como referencia el qué? El Clásico Mundial. Somos un club allá. ¿Qué hace Lidón? Toma la decisión de mover en el 28 para Miami. Pero aquí, ustedes sabían que el 84% de las remesas que llegan a la República Dominicana, el 84% vienen de dos partes de Estados Unidos. Una en Nueva York y la otra, ¿cuál es? Miami. Miami. Entonces, eso no es algo que fue que se le va... Y ojo, yo no trabajo en Lidón, ni soy yo que tengo que hacer explicaciones ahora. Las cosas como son. Esa es la explicación, el por qué se mueve. Ahora, que estemos de acuerdo o no, ya es... Pero una cosa, Marega. Ajá. Nelfa Núñez en El Escogido. Sí, la presentaron ayer. Yo creo que es un excelente comunicado. Ahí vamos a lo... ¿Ves? Pero no es fácil. No, no, no. Anime en el play una mujer me fácil. No, pero Nelfa la tiene. No, pero lo ha hecho Paloma, lo ha hecho Gabi, la misma Laura Bonelli que estaba cuando trabajaba para las Águilas. La More también. Sí, Demoya. La More. Pero fíjate, Ganseli. 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 La puso muy alta en deporte. Él se ha agachado con la ley de cine. Se ha acobaldado, se ha metido en miedo, no ha defendido una ley... Ha hablado poco, digo nada, no ha hablado nada. Exacto, que es lo que más debió salir. Pero estamos esperando. Y él se ha agachado y se ha encundido. Ganseli, me fallaste y ahí me decepcionaste. No, pero espérate, él va a hablar. Él va a hablar. Pero ¿cuándo? Cuando regule el gobierno. Cuando venga el manazo. Exactamente. Se está discutiendo. Esperamos en Dios que se logren conquistas. Pregunto yo. Háblame, por favor, para entrar después a lo que será el torneo de béisbol invernal Tigre del Licey. Vamos a hablar de lo que está pasando en Grandes Ligas. Para ti, la final realmente, ¿entre quién será? Porque a mí no me gusta decirle serio y mundial, porque no es mundial, porque es entre ellos. Toma, por favor. Es que es entre ellos. ¿Sabes que yo tengo? Eso no puede ser mundial cuando están jugando tú contra tú. Semánticamente. Es yo mismo. No tiene sentido. Es un disparate. Pero ellos se pusieron de acuerdo. Mira, yo tengo un segmento que lo hice hace como dos años. Perdón, en el mismo golpe. Que, por cierto, es un programa que nunca va a tener un segmento de deportes. Y yo me siento privilegiado. Porque Correa lo hacía y Álvaro, excelente, pero no es un segmento fijo. Pero no lo hacían bien, ¿verdad? No lo hacían bien. Eso es lo que tú me quieres decir. No lo hacían, pero no se vende. Incluso a Correa lo sacaron para entrar a Maregas. Ah, ok. No, está bien. Pero no es nada. Correa es mi hermano. Correa es mi hermano, porque Correa nada más quiere usar pantaloncillos blancos. No, no. Pero no tienes que variar. ¿Qué tiene que ver eso? Es que lo quiso decir. Es que lo quiso decir. Correa y Álvaro son de los dos tipos más solidarios que yo he encontrado en el medio. Correa y Álvaro. Y Álvaro, ¿sabes por qué lo digo? Álvaro es un tipo que no hace mucho bulto, pero en privado es una mega estrella. Te iba a decir... No, hizo cuatro hijos. Bendiciones a Álvaro. No. Mellizas. No, no. Son mellizas. Una goma le hizo. Mellizas. Yo hice un segmento, Manolo. Él no tiene hijos por la calle. No, por eso no por la calle están en la casa. Ah, bueno. Adelante, Margaro. De términos mal utilizados en béisbol o utilizados en béisbol que semánticamente no tienen sentido. Exacto. Por ejemplo, honrón de pierna es otro disparate. Es un chimi, es un chimi. Pregunta por qué. Es un chimi. Es un chimi. Es de chimi. Sí es de pierna, José. Es de chimi. No, y hay que averiguar porque puede ser... ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que es correcto? Porque todos los honrones son de pierna. ¿O cómo son? No, espera. Sí, sí, dime. Adelante, adelante. Espírate, espírate, mano. Aparte. Adelante, Santana, Martín. Opágalo. Ahí la explicación sí es válida. Te voy a explicar por qué. Vamos a ver. Cuando das un honrón normal, es por la velocidad que sacó la pelota del play que tú la corres tranquilo. Errado. Sin embargo, cuando es de pierna es porque dentro del play fue por tu velocidad con las piernas que se produjo el gol. No, no, no. Errado. Ahí tienes razón. Errado. Fue por tus piernas. Ok, vamos al concepto. ¿Qué es un cuadrangular? ¿Qué se entiende por cuadrangular? Yo no sé. Es el batazo donde no hay involucrado ningún tipo de error que te permite recorrer cuatro bases. Eso se llama cuadrangular. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cuadrangulares? Cuando tú literalmente las sacas del terreno y recorres las cuatro bases y cuando tú dentro del terreno las puedes recorrer sin error. Inside the park, honron. La traducción es honron dentro del parque. No de pierna porque tú sacándola o no, si la recorriste fue con la piel o no fue con la mano. Ok. Pues entonces dime, por favor, la final de la MLB entre quiénes será para ti. Yankee contra quién? Yankee contra quién y por qué? Pero espérate, ¿y por qué toma? ¿Bateo y corrido? ¿Está correcto? ¿Bateo y corrido? Sí. Mira, yo me desayuné muy temprano. Está mal. Tengo los aminoácidos bajos. Déjame explicarte por qué está mal. Si hablo mucho y explico mucho este tipo de cosas. Se desmayan, se desmayan. Todavía está con lo que se comió, que fue un cocido de patica. ¿Para qué se? ¿Explica el cocido de patica? Patica de dientes. ¿Qué va a lo bateo? ¿Bateo y corrido está mal dicho también? ¿Por qué? Porque hasta en la matemática hay un orden. Tú primero sale y corre y luego bateo. Es corrido y bateo. Y eso no quiere decir que porque se repita mucho. Ok. Este bien empleado. Fly al catch. Cuando te dicen, Manolo, no fly al catch. Es otro disparate porque dicen o hacen el símil del fly al catch como que es lo más simple. Es la jugada más difícil. No, cuando dicen Manolo, no fly al catch, es que Manolo es difícil. Están hablando por el pelotero, por el bateador que dice, eso fue un flycito al catch. O sea, no tuvo fuerza. No, no, no. Lo que sí yo creo que un disparate, tú sabes qué, háblame de que fulano dio un jonrón de 400. ¿Qué importa hasta dónde la mandó? Es jonrón si cruzó de aquel lado. No, el fulano. No tiene importancia de que, mire, el jonrón que dio fulano. Se mide. Subió hasta la cuar. ¿Y qué con eso? Es menos jonrón, es más jonrón que el que sencillamente cruzó del otro lado. Marega, hablando un poco. Y si tú pasas con. O no, colega. Y si tú pasas con 95 y 70. ¿Los dos pasaron? No, es verdad. Sí, los dos pasaron. ¿Y son los mismos estudiantes? No. ¿Eh? No. Ahí se metió en mi carrera. ¡Ay, Dios! Adelante, adelante. Si yo no estuviera mareado por el hambre. Yo me empiezo a marear como un hombre, pero estoy mareado. Dime, dime, dime. Ay, cóchale. La final. ¿Otro día vamos a hablar de gramática deportiva? Yo voy a poner un programa para mí. Otro día hablaremos de gramática deportiva. Oye, te mató el gallo en la funda. Te mató el gallo en la funda. Me parece. Me agarró mareado. Yo te voy a decir la que yo quiero que se dé. Ok. Yankee contra los mex. Pero la que le conviene al negocio y al mundo. Yankee contra los doyos. Es que sé todo. Yankee es una marca. Yankee, ¿por qué Yankee? Yankee es más... Yo lo veo como más una marca. Es que él dejó la música urbana. Ahora es cristiano. Liro Chala dejó también. No, a él lo dejaron. A él lo dejaron. Déjame ir para ti. ¿Qué fue lo que dejó Liro Chala? La música urbana. A él lo dejaron. Tráelo para acá. Está como Mozart que lo da. Para la fiesta de Navidad. Habla con Antonio. No, Liro Chala. Esos de 10 mil pesos. Sigue, Marega. Yo quiero esa. Marega está nerviosa con nosotros aquí. No. Marega. Ustedes no son padres. Entonces, para ti, la que posiblemente se dé sería Yankee contra los metros. Es la que yo quiero. Es la que tú quisieras. Pero la que más posibilidades tiene es Yankee contra Doyle. Totalmente. Muy bien. Precio de Oscar. Dime ahí. Oscar Hernández, para ti. Para mí es un tipo de 20 o 25 millones por año. 20 o 25 millones. Precio de Juan Soto. Ahí vamos. ¿Qué es lo que te quiero explicar ahorita? O Tania Saroet. No, todo lo contrario. No, le abrió la brecha. Mi amor, porque nadie es el techo. No, todo lo contrario. Ahora tú tienes que ser un fenómeno. Eso es cuando tú te metes con una mujer que estuvo con un tipo que era una estrella. No, no, no. Vienes tú. Y por más que tú... Tienes que bajarte también para que tú seas una estrella. Por eso es que el insuperable está soltera adelante. Que sigue, que sigue. No es fácil. Estaba con el Otani. El Otani de la monja. Oye, qué ejemplo. Todo lo contrario. Hace un año, antes que firmara Otani, se veía muy poco probable que Soto le dieran 500 millones. No por un tema de calidad, sino por un tema del mercado. ¿Qué es lo que ha hecho Tani? Cuando Tani firma por 700 millones, ya los 500 millones de Soto no se ven algo tan grande. Entonces le fija el precio y ahora es más probable que le puedan dar los 500 millones. Eso es como cuando tú comes con con primero que el arroz. Después te encuentras el arroz blandito. ¡Qué barbaridad! Oye, pero tiene sentido lo que dice Manolo. ¿Quién es sentido? ¿El arroz blandito? Yo hasta lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué te comiste con con primero, mi amor? Déjame ver si puedo hacer esta pregunta. Bueno, tú y tú te bajaste con con primero. El arroz está muy blandito. Aunque el arroz está cruz, te lo vas a encontrar blandito. ¿Y qué puso? Marega. La cara la pusiste dura. Exactamente. Hablando un poco de la NBA, esta estrategia podría ser de marketing una obligación de Lebrón, de que su hijo, aunque sabemos que es un trapo de jugador, que juegue. Ay, no. ¿Qué está pasando? Un trapo de Lebroncito. Sí, o sea, lo peor que hay en la NBA. No, no. Sabemos que se marca un precedente de que padre e hijo jueguen en la misma temporada, pero tú entiendes que sí, que había que hacerlo. Sabemos que era un trapo de jugador. Lo primero es que ¿en qué pick fue seleccionado Bronny James? En los 55. Lo que pasa es que el nombre de Lebron suena mucho porque es la principal figura que tiene la NBA. ¿Qué tú esperas de un pick 55? ¿Qué tú esperas? ¿Tú esperas que sea una superestrella? ¿Tú esperas que sea referente de la liga? ¿Tú esperas eso? ¿Un jugador de rol limitado? Lo que pasa es que es hijo de Lebron. Es que uno espera porque es hijo de... O sea, tú estás dando la razón a él. No. Sí, claro, claro. Es que un trapo es jugar. No, es un trapo. No, es un trapo. No, es un trapo. No, es un trapo. No, no, no. Eso te va a pesar en toda la vida. Sí, es verdad. Incluso la razón a él. Es sorpresa. Los leyes que le van a quitar el comercial. Vas a perder el comercial de los leyes. Yo lo que creo que han sido injustos con ese muchacho por la gran carga que tiene por el papá. Es la carga, señores. Hay una carga. Si tu papá es famoso. Que de los desconectes hay una carga. Si tú tienes un hijo que quiere ser comediante por más que tú quieras. Eso es como Hochi y su hijo. De verdad. Como Franklin y yo. Yo soy esposa de Franklin. Entonces, ya llegan que están siempre. Es así, es la carga. Es como el hombre que viene que está con una mujer después que viene. Esa mujer fue mujer de un Osuna. Es difícil después de todo igualarte. Es una marca que pesa. Es la mejor marca de hombre que tiene en ese país. Para tú entras y tienes que comprar un avión más duro que el de Jordi. La mujer que está con Osuna jamás se deja de reír. Eso es verdad. De ella misma. De ella misma. No cierra la boca a Manu. Fácilmente ella se recuerda de qué fue lo que yo le vi a Osuna. Pide más perdón que... Así como el carro huyendo cada rato. ¡Guau! Pide más perdón que Judas la que está con un Osuna. Usted está relajando pero es verdad lo que dice Marega. Ay, yo creo que era lo que decía Manu. De los Osuna, ¿verdad? No, lo que dice Manu no. Lo que dice Marega. Que hay un peso grande por ser hijo de él. De verdad, verdad. El caso de Vladimir Guerrero Jr. ¿Cuánto vale? No, lo mismo. 25, 30 millones. Pero, ¿cómo va a ser? Oye, ¿qué es lo que pasa? Usted es más gordito que lo otro. ¿Qué va a ser eso? Diablo, eso no vale. ¿El peso no vale? ¿Cuánto es... El dólar vale más. En promedio, 300 entre 10. Vamos a repartirlo aquí para ver más o menos. 300 entre 10. 300 entre 10. A 30. A 30. Adiós, pero señores, a 30. ¿Y 180 entre 6? A eso mismo. Espérate, pero es para poder explicar. A 30 también. A eso mismo. ¿Son los mismos 30? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno tiene más años. Ah. Es más probable que yo te pueda dar por año más cantidad en menos tiempo. Por eso te digo cuánto vale depende de lo que tú quieras conseguir. Te pongo un ejemplo palpable. Exacto, el contrato. Sí, es verdad. Por ejemplo, José Ramírez. Manolo de Uno y Alpaso, sigue. José Ramírez. José Ramírez. Sí. Me da un sueño y yo no sé por qué me da sedo de llorar. No sé. Pero en la presentación, en la presentación. No, al final. Pará, pará. El carro mío en su vida se apaga. Ellos hablan su propio idioma. Los traen, no se traen. El carro mío en su vida se apaga. José Ramírez. Gracias a Dios que no hay que... Te pasaste. Te pasaste. Gracias a Dios. Vótalo ahora mismo, bótalo. No, no, no puedo. Que está al lado del bote, eso sí. Marega, se me dañó la televisión y la lavadora. No me puede botar. Ahora sí, dañó. Pero eso es todo el día que le pasaba algo. Es que no me toca liquidación todavía. Sigue hablando. El caso de José Ramírez. José Ramírez decidió. Se arregla la voz. José Ramírez. Él batea con la boca, el puñado. Es que es así. Pero él que empuña la boca para batear. Que tiene un tabaco la boca. Lo que pasa es que él empuña la boca para así decirle que... Para que la pelota se asuste, ¿eh? Eso es para concentrarse, señor. Y feo que sea pelotero, sí. No, no. ¿El cuadre feo era el de Álvaro Pujol? No, el de Tony Batista. Ahí es el peor. Le metía a Piquete, le metía a Piquete. Sí. El se apajaba. Ponía un pie en San Cristóbal y otro en Azo. Ah, no. Tony Batista era el peor cuadre. Me hicimos. ¿Usted iba a decir que José Ramírez decidió... Llevar todo lo colombia, ¿verdad? ¿El qué? ¿Cómo fue? Yo no entendí. Yo no entendí. Repito. No sé. Se dice. No, no, no. Eso es entre ustedes. Eso entre ustedes. ¿Por qué? Entendía. ¿Entendía? 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 Bueno, yo... Siempre lo han dicho, pero yo... Digo, Crispy lo negó. Sí, pero el colega de él no. Déjame explicar el por qué. La risa de Marrega lo confía. Que él se come dos cochinillos. Dos cerdos. Sí, sí. Dos cerdos. Para él solo, lo han dicho. No come cerda. Que no come cerda. Sí, sí. Pero chiquito, chiquito. No, no, no. Que se le sale el agua. Que come cerda, pero no come cerda. Que no abre los domingos. Ah, que batea como Tani. ¿Cómo? A la doma. Con la doma, ¿no? No, no. O Tani no va a matar a la soburga. No, no. O Picha y batea, exacto. Exacto. El mejor lanzador. O sea, Dai recibe, sigue. No, no, no. O sea, él entendió. No, no, está bien, David. Ya está claro. Déjame culminar con José Ramérez. José Ramérez decidió tomar menos millones porque se siente demasiado cómodo en Cleveland. Sí. José vale más de los 175 que él firmó. Sí, un revejillo. Pero él decidió, él... Un revejillo, un revejillo. Quédase ahí, ¿por qué? Porque la gente no sabe lo importante que es. Tú jugar tranquilo. Y la estabilidad, la familia. Y en ese nivel, tú dices 20, 25 millones menos. Pero en ese nivel, no es que no se necesitan, pero no es prioritario. Wow, yo quisiera rechazar 20 millones de dólares. Bueno, pues si tú tuvieras más de ahí, tú lo rechazas. Yo quisiera rechazar. Tú sabes que hay dinero que no vale tu paz. Exacto, tienes razón. Oye, te voy a decir algo. Ahora, pero hay dinero que no vale tu paz. Está muy caro. Pero tener dinero da como una paz. Sí, pero no todos los cuartos se cogen. No todos no. Mira, tú sabes que... Pero toda la miseria no se coge y no da miseria gratis. Tú sabes que tú tienes una teoría que a mí me encanta. Yo no sé si tú lo dices en coro o en personaje, pero yo le he adoptado. Que cuando tú te has desbaratado, tú sales a gritarlo a los cuatro vientos. Me estás llevando el diablo. Pero si tú estás bien, te da vergüenza de decir estoy bien porque... El dominicano es así. Lo nuevo. Él promueve la miseria. Es verdad. Estoy mal, estoy mal. Si está yendo bien, no. Le está yendo bien, él lo niega. Yo no sé por qué. Hace un Mercedes Benz del año, cogiendo en los restaurantes, con un banco bien, contrato y todo. Fulano, ¿cómo está la cosa? Regular, sí. Se vive, se está viviendo, se explica algo. Habla dorazo. Tiene sentido porque él viene del pedir y él sabe que si dice que está bien, le van a pedir. Antes de continuar, quiero aprovechar que está aquí Marega para darle las gracias a mi gente de Veme Cargo. Vamos a hacer un unboxing. Un unboxing. Voy a hacer ahora. Yo espero que toquemos algo. Antes que no me olvide, míralo aquí. Veme Cargo ya, mamá. Veme Cargo, gracias, aprovechando que está Marega, mira, Veme Cargo, el hermoso regalo. Lo voy a abrir aquí mismo. Que lo abra. Yo mismo no sé qué. Oh, pero bien para todos. Eh, ay, 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 chan, 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 chan. Por lo menos en gorra vamos a jugar gol. Ay, gracias, míralo ahí. Por lo menos la gente va a tener que ir. Sigue sacando, sigue sacando. De verdad, hay una gorra para cada uno. Otra, Edward Familia. Edward Familia tiene su gorra. Ey, póntale de una vez. Veme Cargo. Sigue sacando. Ese es Jan Camora. Ese es Yoki Mendes. ¿Esto eres tú? Yoki Mendes. Ey, bien. Ese es el nombre de DJ. Sigue sacando, sigue sacando. Hay algo que me interese adentro. Que las chicas también. Ay, te estoy hablando para las chicas. Gracias, ven. Saca los dólares, saca los dólares, Manolo. Bien, míralo ahí. Aquí está. Ey, pero son una leche. Esta no es de aquí. Esta sí. Bueno, como no está aquí. Bueno, pero está bien. Vamos a guardársela. ¡Qué flow! Era como debe ser. Y aquí está la de Gabriela Melo. Yeah. Bueno, estamos pendientes con la de Penny, ¿eh? Pero para ir como Penny viene martes y jueves. No me tomaron en cuenta. Atención. ¿Cómo que B.M. Cargo? No te voy a decir que... No te voy a decir que... Como debe ser. Gracias. Yo no uso gorra. A B.M. Cargo. Sigue sacando, Manolo. Que haya algo que me interese. Los dólares, los dólares. Más cosas, más regalos de parte de B.M. Cargo. Ey, los polochecitos. Ay, tiché. Bueno, Manolo. Manolo salió premiado. Todo dice Manolo. Pero fue a él que se lo mandaba. Fue a él que se lo mandaba. Gracias a la gente de B.M. Cargo. Y B.M. Cargo. Eso es lo que me interesa. Me manda también. Mira que me manda un buen bull. Una mochila. Ay, mi mochila que me encanta de B.M. Cargo. Para el invitado, gracias. Gracias, gracias. Y al invitado nada. Marega, si sabe contarlo, cuente con eso. Marega, si sabe contarlo, cuente con eso. Le voy a hacer un cargo especial para el invitado después para... Y que lo llame, que lo llame. Gracias, 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 gracias. Marega, quiero que... Pérate, antes que ustedes me digan, yo sé que usted no me va a preguntar por eso y si yo no lo hago, yo no lo voy a hacer. Dale, dale. El programa. Era de eso que te iba a preguntar, es un mesquita. Mentira, él no te iba a preguntar eso. Sí, claro que sí. Él te iba a preguntar algo de chiste. El doctor te lo va a decir. Ahí mismo iba. No, quería preguntarte sobre tu programa, es verdad, tanto en vivo y para tu canal de YouTube también. ¿Qué es tan difícil muchas veces contactar estas figuras, ya de larga data, principalmente del baloncesto? Porque hemos visto que has entrevistado a grandes leyendas del baloncesto y a lo mejor la gente entiende, ah, sí, él puede, tiene la disponibilidad, pero sé que se tomó un tiempo. Hablamos un poco del programa, del canal de YouTube y de ese proceso, de esas entrevistas. Gracias por eso, porque, tú sabes, yo me senté un día y esto lo quiero decir lo más sincero posible. Yo veo muchos documentales que no tienen que ver con deporte y voy anotando frases que luego intento, por lo menos la mayoría, aplicarlas en mi vida, porque si no, ¿para qué lo oí? Y hubo un señor que dijo que las innovaciones o el emprendedor tiene un punto de quiebre cuando tú logras hacer algo que en principio se ve poco probable. Ajá. Y que luego tú logras en el tiempo que sea probable. Cuando tú hablas de YouTube, fíjate lo respetuoso que yo soy, cuando tú hablas de YouTube, tú no puedes, yo no puedo empezar a hablar de mí sin mencionarte, por ejemplo, a Jansen Pujols, que fue el pionero en YouTube deportivo en República Dominicana. Eso es así. Y sin pararme en los muchachos de Abriendo Sports. Ay, sí. Soberanos. Muy buenos. Vienen de hacer un en vivo durísimo que han puesto la vara muy alta. Ahora, ¿qué tienen ellos todos en común? Que la mayoría de sus entrevistas ¿de qué son? De peloteros. Sí. Que también, que son embajadores. Entonces, yo me sento y yo contraré. Si yo creo que es algo con mi esencia por un poquito diferente, yo tengo que apostar a lo que hoy, en el 2022, nadie estaba apostando. ¿Qué era? El baloncesto. El baloncesto. Y oye, como lo hice, yo empecé en mi provincia. Yo soy de San Cristóbal. Resaltando primero los baloncetistas de mi provincia. Muy bien. Yo pudiendo empezar porque yo trabajo aquí y tengo muchas relaciones, pero quise darle como ese, ese espaldarazo a mi provincia. Y luego, di el salto para acá, para Santo Domingo. Luego de un accidente que tuve en abril del 2023, que tú ibas para contarlo, me viré Manolo bajando de la capital. Wow. Di como siete vueltas. La guagua mía se... Pérdida total. Y yo estoy vivo porque Dios quería algo. Un propósito. Tienes un propósito de Dios. Y con eso, en vez de yo pararme a mi casa y estar llorando, ¿qué por qué a mí? Porque a mí sí, que me dejó vivo. Claro. Entonces yo dije, espérate, ahora yo le voy a meter los cañones porque si Dios me dio ese break, es porque Él sabe que yo estoy para cosas importantes, por lo menos en República Dominicana. Claro que sí, amén. Y adopté una frase, utilidad por encima de relevancia. Porque cuando tú buscas la relevancia, antes que la utilidad tú no eres necesario. Si tú te fijas ahora, la mayoría de los podcast hablan de lo mismo. ¿Quién es más infiel? Fulano, fulano. ¿Qué es mejor? Ahora, si tú eres odontólogo, si tú eres odontólogo, si tú eres ingeniero, ¿por qué tú no haces un podcast que lleve utilidad de algo que tú manejas? ¿Tú sabes por qué? Porque quizás para lograr la relevancia te va a tomar tiempo, como todo en la vida, lo que vale la pena. Hago todo este preámbulo para caer del 2022 al 2024, porque yo empecé mi carrera en el 2009 y quizás Manolo hoy me está conociendo, pero son 15 años de trabajo constante, de tratar de hacer... Ahí me he invitado hoy en el programa. ¿Me tengo que ir? Eso es por el chocolate que tú le dices. Y decirle que tú le faltas mucho cariño a él. Es que tú me debes un chocolate y me la tengo que comprar. Y es por eso. Traele ese chocolate. Entonces, hago ese preámbulo por lo que dice Eduard. Hoy, yo tengo el privilegio, por ejemplo, que yo he entrevistado de los Salón de la Fama del Deporte Dominicano Baloncetista. Yo he entrevistado casi el 43%. Y lo que yo hago ha servido de utilidad. Por ejemplo, Fernando Teruel es una leyenda de República Dominicana. Nunca le habían dedicado un torneo superior en 40 años. Coincidencialmente, yo le entrevisté y se lo dedicaron. Cristian Cruz, uno de los mejores acomodadores del voleibol en la historia de este país. El mejor. Tenía cuántos años luchando para hacer el pabellón de la Fama. Coincidencialmente, porque coincidencia. Yo le entrevisto, hacemos el llamado y es el saltado al Salón de la Fama. el 17 de noviembre. Espérate, hay otro hoy. Así tengo yo. Un amigo mío, tú consigues una novia y él le gusta esa. ¿Por qué lo espera? Feliz día, por ejemplo. propia diligencia. ¿Sabes ya de Feliz día? ¿Qué más fácil? ¡Ey, Feliz día! ¿Quién es? Claro, boxeador, medallito olímpico. La primera medalla. Yo lo entrevisté. Toma, la primera medalla de oro. No lo sabe, ¿qué pasa? ¡Lo sé todo! La primera medalla de oro de un atleta nacido en Dominicana porque Félix Sánchez y nosotros también en el 2008. Sí, pero pues corre sin pantalones. Y hoy, y hoy sale la noticia. Y es gago. No es gago, es gago, Félix Sánchez. Hoy sale la noticia que va a ser el saltado del pabellón de la fama y conciencialmente también hace como dos meses. Lo entrevistamos, entonces para mí eso es llevar utilidad. Y eso, yo he entrevistado a don Juan Marichal, primer salón de la fama de la historia de la República Dominicana, Francisco García que no da entrevista. No. ¿Quién más? Manny Acta. Marlon Martínez que no da entrevista. Emilio Bonifacio, Pipe Urbeta y este muchacho, Jan Montero que está en la segunda mejor liga de baloncesto que tiene el mundo. David Jones que hasta hace poco era NBA también de República Dominicana y yo me siento muy bien con lo que he logrado a través del baloncesto y me siento muy bien cómo va mi canal de YouTube. Qué bueno. Porque es una muestra de que tú haciendo las cosas que quizás no sean las comunes, tú puedes buscar un espacio tuyo, hacerlo tuyo y construir ese nicho. Tú sabes que me siento bien, Manolo, que ahora en toda la provincia, en todas, hay un podcast de baloncesto entrevistando a los muchachos de la provincia. Aunque no lo digan, yo me siento bien porque yo sé que esa semilla la sembramos nosotros. Esa es así como debe ser. Hermano, entonces, ¿cómo se llama tu canal? Para que la gente entre y se... Marega Deportes, arroba Marega Deportes en el segmento de entrevistas. Marega presenta mi programa que es de la familia del futuro de deporte que lo asumimos en el 2016. Ya cumplimos ocho años el pasado ocho de agosto, un programa que lo hacemos diario que sale por aquí a la una de la tarde y la repetición a las ocho de la noche que pertenece al grupo de RCC Media. Agradecer también a la ACD. Fui nominado este año a cronista del año y a cronista de redes por lo que hice en el 2023. Esperemos que en el 2025 por lo que estoy haciendo en el 2024 nos llevemos a prender. Esperamos que de ahora en adelante siempre te sigan tu triunfo, bendiciones y que nunca escondas tu anillo de casal. No, es que eso es, que no lo escondas nunca, que lo tengas ahí siempre. Y tú con el escogido también, Manolo. ¿Tú estás con el escogido? Sí. Bueno, nadie es perfecto. Un defecto tú tenías que tener. Mira, Dios, tú no eres perfecto. Finalmente. O está ni perfecto. Dique. Y tiene un perro. No, no solamente eso. Ese es hablador de que no se dio cuenta que le sacaron 16 millones de dólares. Eso no es dinero. Manolo, yo. Te protegió la mayoría. A uno le sacan una muela y le duele. Y a ti te sacan 16 millones y tú no te diste cuenta. El único que ha protegido. En Santiago, tú vienes entre todos y esa notificación te llega el seguro. Hermano, te ponen una cuenta, te ponen algo en la cuenta, te ponen 30 pesos de más. Yo no pedí esa botellita de agua, dices tú. Manolo, si a ti te sacan 16 millones y tú no te das cuenta. El niño querido de las grandes ligas. Había que protegerte. Si te sacan 16 millones de tu cuenta, Manolo. Le quedan 14. No, le digo que me den la mitad porque yo no lo tenía. No. Que me den la mitad. Hay que investigar que me lo sacan porque yo no lo tenía. Hace magia si le sacan que eso. Fue magia, fue magia. Le agradece. Se lo agradezco. Me dé ese bombo, me sacó 10. Marega, finalmente para el 28. Carolina o David Collado. Qué barbaridad. No, no, politiquiado. Como debe ser. Gracias. Seguimos con el show perfecto.